En primer lugar, agradecerle a todos los que han expuesto hoy. ¿A usted, me escucha, Presidenta? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Primero, agradecerle a usted, Presidenta, por el trabajo que está haciendo la Comisión de Acuerdo, que es sumamente importante. Hay que tener en cuenta, como yo siempre digo, que esto está transmitido al país y que, obviamente, los argentinos pueden ver a través del Senado TV porque se transmite para los distintos canales, para la televisión pública también y para la televisión digital, las personas que están propuestas. Ahorita estamos pliegos de jueces de cámara, defensores, fiscales, vocales de cámaras y que, obviamente, acá se termina prácticamente un acto complejo, ¿verdad? La actuación del Consejo de la Magistratura, las propuestas por parte del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y el acto de que el Presidente propone el Senado, que es la representación de los estados provinciales, donde están prácticamente los senadores que lo representan, por la mayoría, por la minoría, y la oportunidad de poder escuchar a cada uno de los propuestos. Y esta prácticamente es la última instancia, porque a partir de acá, una vez que el Senado da el acuerdo, directamente están designados en sus cargos. Y instancias en donde se pueden escuchar esto que ha dicho recién el propuesto, el autor de Bedia, que le hace mucho bien a la democracia en el sentido de decir, bueno, la transparencia que debe tener la elección de los magistrados y la posibilidad también de que puedan actuar los representantes que son de la oposición y del oficialismo y de las distintas fuerzas políticas. Y estamos viviendo un tiempo especial, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos claro lo que pasó en la etapa anterior con el tema de cómo actuó la mesa judicial, con el tema de la manipulación de la justicia. Y obviamente que esto necesita, por parte de los argentinos, tener conocimiento, tener claridad. Hubo dos expresiones por parte en su momento de la vicepresidenta de la Nación con respecto a dos causas que para nosotros fueron totalmente armadas, como fue el caso del dólar futuro. Y después la otra, que fue la causa de la AMIA, que fue el memorándum de entendimiento, que fue una propuesta hecha por los cancilleres de la República Argentina, de Irán, que fue propuesta por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento, que fue votado por el Parlamento, por ambas cámaras, con mayorías que son mayorías especiales. Y obviamente la visión que se tiene de cómo hacer para que en una causa tan delicada como es el caso de la AMIA, como trabajó la mesa judicial del macrismo, con la intención, obviamente, de la persecución abierta a quien fue la presidenta de la Nación y actual vicepresidenta. Primero, obviamente, para buscar dañarla como figura política, atacar también a los miembros de su familia. Y la misma acción también desempeñaron con la fiscal, con la Procuradora General Fiscal Gil Carbó, que fue también, evidentemente, una persecución, para poder sacarla del puesto y tener, obviamente, en este momento, personas que representen sus intereses. Así que, bueno, yo digo que son importantes estas audiencias públicas. Y después, obviamente, que el pueblo argentino ve y escucha, así como tuvo la oportunidad de escuchar en dos oportunidades de la vicepresidenta de la Nación, en estas dos causas, una ya fue prácticamente desestimada. Y la otra, también, es una vergüenza, realmente, lo que han hecho con respecto al tema esta de la causa de la AMIA, en un tema donde ha sufrido tanta gente, donde ha muerto tanta gente, el esquema de manipulación que han tenido. Y nosotros, realmente, creemos que la democracia argentina se defiende con una mejor justicia, con una mejor justicia. Y por eso nosotros también apostamos a la inversión en la justicia federal para poder ampliar en todas las provincias argentinas con un criterio federal para tener una mejor inversión, para tener una mejor respuesta contra el delito organizado, contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el contrabando, contra la evasión impositiva. Bueno, todas estas causas que hacen mucho daño a nuestro país, realmente. Así que, señora Presidenta, yo creo que hemos tenido una audiencia que ha sido sumamente importante hoy. Y, por supuesto, que nuestro bloque va a acompañar las propuestas realizadas. Así que, simplemente eso, sabemos que esta es una discusión muy profunda. Y, lo mejor que puede hacer un país es tener una justicia independiente que pueda ser objetiva y que, obviamente, esto fortalece el sistema institucional de la República. Cuando se implementa un programa para perseguir a las personas, cuando se instalan, como en su principio se trató de hacer, jueces de alto nivel, tanto en la Corte Suprema o en las Cámaras, de la forma que se ha buscado hacerlo. Y, obviamente, que esto va en contra de la Constitución y en contra de las garantías constitucionales de cualquier ciudadano de la República Argentina. Nosotros tenemos que ocuparnos de que las cosas funcionen como establece la Constitución. Y, por eso, estamos acá reclamando de que la acción que se desempeñe sea, obviamente, en ese sentido. Respetar la honorabilidad a las personas, tener en cuenta el principio de inocencia y todo lo que está establecido en la Constitución. Y, obviamente, este trabajo que usted está desempeñando para la implementación del nuevo Código Procesal Federal en la República Argentina, que es el trabajo que estamos haciendo en forma conjunta para poder dar un mejor servicio de justicia a todos los argentinos. Por eso, en ese entendimiento, Presidenta, nosotros vamos a acompañar los píos. Muchas gracias. Gracias, Senador Mayanz y Presidente de nuestro bloque. Tiene la palabra el Senador Parrilli.